La batería de los miles de los años 70 y 60 propone las siguientes tareas. En cuanto a expresión vocal, se pide al sujeto que cante y cante las sonidades o que cante, o sigue, o imite, o identifique diferentes sonidos ambientales. Hay personas, como veis más adelante, que son incapaces de describir o adquirir, por una lesión cerebral actualmente, de adquirir un significado o un sonido militar. Vosotros oís un frenaje y sabéis que es un coche, ¿no? Puede que en ese momento no estéis prestando atención, pero si estáis prestando atención, evidentemente sabéis que eso es un coche y no es una bicicleta. Hay muchas personas que tras una lesión cerebral simplemente pierden la habilidad para interpretar esos sonidos. Y pese a prestarles atención, no son capaces de decir a qué corresponden. Estamos hablando de sonidos ambientales. Pasa lo mismo, como os he dicho antes, en otro grado, en los lingüísticos, y también puede suceder selectivamente lo mismo en los sonidos musicales. Por ejemplo, no son capaces de dibujar el timbre. No sé si es un piano o si es una mitana. Cuando antes lo sabía. Pero si intentaría que se le pediría a un paciente para evaluar su grado de afectación a música, sería que intentase imitar determinados ritmos con los dedos. Es lo que llamamos tapping. El tapping consiste en eso, que te dan la secuencia de ritmos y tú con los dedos simplemente tienes el medio más cómodo y distinto. El siguiente aspecto de evaluar sería el aspecto de la escritura. La escritura tanto para simplemente copiar una melodía o un esquema musical dado, como para transcribir una melodía que estás oyendo, porque tenéis que entender que no es la misma tarea. Hay personas en efecto o casos conocidos y se hacen estas restricciones es porque al menos hay un caso conocido, que son incapaces de escribir, perdón, de leer lo que acaban de escribir musicalmente. Te dices, escribe esta melodía, la escucha, la escucha, la escribe y cuando se pone a leerla se encapa de efecto. Estas cosas son selectivas. Se puede interpretar de una manera muy selectiva, exclusiva, vamos. Entonces se piden las dos cosas. Tanto diferenciar, perdón, tanto escribir copiando como escribir después de escuchar. A continuación se trataría de pedirle que intente diferenciar tonos que tienen diferencias de alturas, que los clasifique en primer lugar como iguales o distintos y como continuación de la tarea muy similar, por ejemplo, al Seesor, que es el de evaluación de las capacidades musicales, se le pediría que distinguiera cuáles más alto y cuáles más grave y cuáles más alto. Estas son tareas que están bitificadas. A continuación se le pediría que identificase melodías conocidas interpretadas por un timbre de flauta, un timbre distinto que fuera virtual. La siguiente tarea por la que se le haría pasar sería la de identificar estilos musicales. Estilos quiere decir, pues, esta clica no pedirle que identifique cuáles, pero vamos a ver que esta clica es clica en tipo clásico, tipo rock, tipo jazz, el estilo que utiliza Spanky, esta música que estás oyendo, que estilo te repita. Por supuesto, para eso la persona tiene que tener que tener ciento vagas, pero no más del habitual, no demasiado más del habitual. El penúltimo aspecto que se le evaluaría sería el címbrico, tendría que la identificación de diferentes instrumentos que están somando, y el último, la lectura a primera vista. Ya se ha evaluado antes la escritura de música. La lectura a vista, que solamente se evalúa en los que tienen conocimientos a ese nivel, por supuesto, en este caso es ante el instrumento que ellos utilizan, no vocalmente. Y en caso de que sean cantantes, espantando, pero no simplemente todavía. Bueno, esta es la batería más facilitada. Y la más moderna, y la que están utilizando, y la podéis hacer con internet si queréis, es la que os he citado aquí, la NBA, que está escrita a referencia, y su tipo, lo que nos podéis hacer en Montreal, en Canadá, es un plan de sereno, se gastan el dinero que viene en marcha. Aquí tenéis el texto online, no tengo la fecha, y podéis entrar a través de su página web en la Universidad de Montreal. Es el sitio. A través de su página web, podéis buscar el laboratorio internacional para accederlo a la música y la audición. Si os metéis aquí, encontraréis entre los materiales, creo que yo he encontrado entre los materiales visuales. Matrices audiovisuales, ahí está el test online. El test online os da la clave y todo para entrar, y si no, os tenéis que registrar poniendo simplemente un nombre, pero lo podéis hacer, se lo puede pasar un momento, y le da los resultados y todo. Es muy sencillo, yo lo he estado haciendo, y empieza con la discriminación de tonos, sino de melodías, que parecen patrones melódicos. El test comienza con una interpretación sencilla de patrones de melodías. Os ponen melodías con un tono bastante neutro, y en algunas de ellas se hace una mínima diferenciación. Una mínima. La verdad es que los que yo he hecho no he visto ningún concepto, pero a partir de ahí es que se va complicando. Después pasa la discriminación de tonos individuales, luego de velocidades, porque pensad que aquí hemos hablado por ejemplo para el ritmo, está aún un cachorro bajo el ritmo, que se ha propuesto que era la feria de toti, es la de tapping. La de tapping es la de tamborileo, por otro lado. Pero hay muchos parámetros dentro del ritmo, como por ejemplo el pulso, etcétera, que no se evalúan con una prueba tan analizada en la musia, y que es un parámetro musical tan importante como cualquier otro, que es un parámetro solo que en este método, admitido. Pues en el test de Isabel, veréis que sí que hay otros métodos alternativos, y constantemente están intentando os salviar, que os salite suficiencias y tal. Os recomiendo que os metáis si tenéis curiosidad, porque es muy curioso. Bueno, es curioso. Que más paséis un rato entretenido. Son las seis, no paro de hablar. Esto es impresionante. Me voy a callar ya. ¿Puedes parar, no? Tanto el abrazo. Salto el abrazo.